Hola, ¿qué tal? Aquí Claudio, me estuve, me atojó venir a la inauguración de Fulgor aquí en el Teatro de la Ciudad con la posibilidad de la ternura, una obra preciosa, una chulada, lacrimosa, pero hermosa y pues nada. Es el primer fulgor que hay y ojalá sea el primero de muchos porque son obras preciosas, gracias a Mariana Cantela, gracias a Mariana Cantela, esto es todo una vez. Muchas felicidades a los muchachos chilenos, un encanto, se robaron el corazón del teatro, nos dejaron con el corazón calientito. ¡Gracias! Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.